En Globant ayudamos a las organizaciones a reinventarse y a encontrar su camino hacia el futuro a través de la transformación digital y cognitiva. En 2010 llegamos a Uruguay buscando brindar nuevas oportunidades de clase mundial al talento local. Somos una compañía inmersa en el ecosistema del país, generando sinergias con más de 15 organizaciones. Un proyecto que busca incorporar talentos a la industria tecnológica, generando oportunidades laborales. En Globant buscamos acompañar ese crecimiento con oportunidades educativas concretas para los jóvenes de Uruguay. Nos focalizamos en capacitar, desarrollar habilidades técnicas y oportunidades de empleo a miles de jóvenes interesados en la industria del gaming y la tecnología. Hoy estamos transitando una nueva era. Cuando el mundo se reinventa, nosotros tenemos que acompañar esa reinvención. La brecha de género es real, por eso estamos dando pasos para convertirnos en parte permanente de la solución. Estamos a punto de abrir las puertas hacia nuevos mundos, donde lo digital convive con lo natural y lo imposible encuentra su equilibrio. Gracias. 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 Gracias.